Pipi, pipi ¡Hala! Y me caigo, tú Y me caigo ¿Y por qué me tiras un cohete ahora? Tío, mierda ¿Cómo se tiran las misiles, tío? Hacia atrás No, hombre Hacia adelante, coño Joder Apretando el joystick ¿Por qué me matas, tío? O sea, antes de petarte a ti, petarte a un millón de personas Y la explosión te llegó a explosión ¿Por qué me matas, tío? Que había 50 personas detrás Tienes misiles, petar a las personas y no sé cómo te llegó a ti la explosión Te tengo, te tengo Te tengo ¿Por qué me matas, tío? Te sé cuando hay un ventajón de la leche Te tengo Me he echado contra una gorda No puede ser Te veo Te veo Te veo Te voy a ganar, buitre Te voy a ganar Mira, 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 mira La curva Te adelanto Te tengo, te tengo, buitre Te tengo Que hijo puta Que hijo puta, tío Y el coche este me ha fallado, tío He ganado un trofeo, eh Niño va a ir al club Que cabrón Niño va a ir al club